Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Juventus, segundo episodio de la nueva temporada, episodio número 6 y como ya sabéis en el anterior episodio os mostramos las nuevas equipaciones del equipo, brutales, si no lo habéis visto, ir a ver el primer episodio porque quedaron impresionantes y como veis jugamos ya 8 jornadas de esta segunda temporada con la Juve en nuestra vuelta a la Serie A de momento, bueno, la verdad que está siendo un poco irregular, nos está costando un poquito, pero oye, tampoco estamos ahí abajo del todo y en el día de hoy chicos tenemos partidazo frente a la Atalanta, luego tendremos un partido contra la Empoli, tendremos a la Fiorentina, el Asberona que va en la parte alta tendremos a la Roma que es la actual líder de esta Serie A y al Frosinho en el cancho, intentaremos llegar hasta aquí, hasta este mes de noviembre y ver un poquito que sucede con esta Juve en este segundo episodio de la nueva temporada, así que vamos allá con el primer partido del día de hoy chicos no perdemos el tiempo, vamos con este partidazo frente a todo un Atalanta Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a casa, bienvenidos al Allianz Stadium, primer partido del día, partido frente a la Atalanta la jornada número 9 de esta Serie A en la que la Juventus de momento está en la décima posición así que vamos a ver cómo empieza el día de hoy, vamos a ver cómo empezamos con este auténtico partidazo y también hay que recordar que terminaremos con uno de los partidos top de este episodio en ese partido frente a la Roma pero eso será más adelante, hoy nos toca jugar contra la Atalanta y nos toca ganar en casita frente a nuestra gente así que vamos allá sí, sí madre mía, qué golazo, qué bien lo ha hecho Espósito y qué definición de Cayo Jorge, cómo no este chaval, este chaval es impresionante pero poco se habla del carrerón, cómo ha arrestado a los defensas cómo se le ha dejado a placer a Cayo Jorge, parecía que había fuego, pero no y cómo define el señor Cayo Jorge que no se cansa de meter goles vale, jugar yo, o sea vale, bueno tremenda pista libre para Espósito y definición lamentable, muy bien jugador y luego no pero, oye oye pero esa entrada tío tremendo hijos de perra Cayo Jorge gol, 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 gol Cayo Jorge gol, 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 gol después de hacer un fallo espectacular y caerse de culo ahora mete gol, claro que sí pues ahí está chicos, 2-0 ganando la Atalanta en casa muy buen partido de momento que estamos haciendo partido muy serio quitando ese fallo de Cayo Jorge el pase brutal para Espósito se la deja y golazo chicos ojo vale, en velocidad Cayo Jorge no el exterior de Cayo Jorge a las nubes no, bueno, a las nubes se ha tomado por saco no puedo entrar en el culo como mucho puedo entrar en su cuenta para ver que me va a bloquear pero no, tampoco no tío, que mal defendido chicos pues toca sufrir minuto 71 nos mete gol en la Atalanta y cuidadito chicos cuidadito que han quedado partido cuando quieras árbitro cuando te apetezca cuando quieras cuando quieras árbitro 2-1 ganamos en la Atalanta chicos empezamos ganando partido importante para ganar porque es uno de los equipos que va por delante nuestro chicos bien bueno chicos tenemos partido frente al Empoli partido que íbamos a simular rápido pero ya sabéis que últimamente las simulaciones no nos ayudan demasiado así que he dicho bueno, venga va pues hacemos highlights que hace bastante que no hacemos highlights en ataque y a campeonar contra el Empoli o eso espero chicos vamos allá vale desmarking dual chicos minuto 13 la tenemos la tiene Souley totalmente solo frente a portería la tiene el argentino la tiene Souley y el primero chicos el primero de Matías Souley ahí está grande chaval bueno nos hemos salvado chicos nos hemos salvado 1-0 aguantamos ganamos los 3 puntos me sirve me sirve chicos 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 pone que hemos quedado 1-1 pero yo he ganado 1-0 en el partido salía 1-0 porque ahora pone 1-1 porque pone 1-1 pero si cuando terminó el partido ponía 1-0 al final de minuto 90 me acaban de robar me acaban de quitar 2 puntos por la cara cuando me han metido gol si cuando terminó el partido ponía arriba minuto 90 1-0 bueno chicos bienvenidos al campo de la Fiorentina bienvenidos a otro partidazo de la serie después del robo espectacular que me han metido contra el Empoli en un partido que he ganado 1-0 y que de repente me lo dan como empatado pues bueno después de este robo nos tenemos que enfrentar a todo una Fiorentina si, sé que tengo que cambiar el tema de los números y los dorsales porque están mal puestos con el color pero bueno chicos vamos a obviar eso y vamos a llegar con este partido no y le doy al palo hombre no callo Jorge que paradón la primera vale uy que golazo de Miretti que golazo de Miretti señoras y señores que golazo de Miretti que zapatazo del número 10 de esta Juve como lo ha visto en la frontal totalmente solo y que zapatazo señores zapatazo a toda la escuadra de Miretti aplaude Andrea Pirlo porque dice madre mía madre mía madre mía vale joder tío si me voy a dar el pase me la quitan justo no ¿qué hace? he hecho un pase atrás y no sé por qué el central la ha picado en plan porque le ha dado la gana o sea le he dado al triángulo señores y no sé que ha hecho es que no he hecho yo eso es que le he dado al triángulo pues nada regalando un gol chicos porque vamos sobraos porque podemos porque parada de remoción la partida vale abre posito si el centrito al segundo palo y el golito despósito señores ahí está la altura del italiano haciéndose valer dentro del área un extremo muy rápido muy regatador con buen chute pero también con esa envergadura que tiene capaz de rematarte balones al segundo palo y ahí está muy buen centrito de cambiaso como lo ha visto entrar totalmente solo y gol a bocajarro vale Félix que buena chaval que buena y ahí está el golito de la victoria para certificar otros tres puntitos golazo del portugués enmudece todo el estadio de la Fiore porque nos vamos a llevar estos tres puntitos esta partida muy igualado la Fiore estaba llegando podía empatar pero no chicos la Juve con este gol cierra el partido y se va a llevar esos tres puntitos vámonos vale chicos tenemos a Callao Jorge el cual nos está pidiendo un contrato nuevo y a ver la verdad es que es normal porque cobra muy poco de hecho le quedan menos de tres años de contrato y solo cobra seis mil siendo seguramente pues el mejor jugador del equipo y uno de los que más valor tiene jugadores como Expósito por ejemplo cobran bastante más que él así que vamos allá con el nuevo contrato de Callao Jorge pide ya cobrar lo suyo me parece totalmente lógico y normal la verdad vale dos años más 20 mil de salario nos acepta Callao Jorge así que nuevo contratito para nuestro crack nuestro delantero y creo que es el que más cobra sí bueno junto contra Gatti Robela y el señor y de los que hay por aquí pues mira Winter por ejemplo necesitaría un nuevo contrato también el cual ya pide un contrato pues algo superior no me parece mal Buffon ya lo hemos renovado Dragushin creo que está bien pero no mira Dragushin también nos pide contrato nuevo y se lo vamos a dar y mira Fabrota y Pellegrini también piden el nuevo contrato vamos a ver importante Fabrota vas a ver 10 mil por derrotación ahora que muchos jugadores ahora pidiendo contratos nuevos habíamos hecho algunas renovaciones al principio de temporada pero no tantas y parece ser que muchos jugadores Miretti Miretti también nos pide nuevo contrato Miretti tiene contrato de 3 años pero claro cobra 5 mil está un poco desbalanceado con el resto sí que es verdad vas a ponerle el mismo sueldo por ejemplo que a Callao Jorge creo que es lo más razonable Ranovia que también pide nuevo contrato tiene ahí una pequeña bueno Jacka de momento a ver no es muy titular pero lo vamos a renovar por el simple hecho de que se quede y ojito con Matías Soulet que pasa exactamente lo mismo también cobra muy poco es de los mejores del equipo y y también nos pide contrato y Félix Correa que después de ese gran partido pues parece que también se ha emocionado y también tiene un nuevo contrato y se lo vamos a dar bueno creo que está casi todo el equipo ya renovado hemos gastado parte de ese dinero pero como veis tampoco mucho porque al final los sueldos siguen siendo bajitos así que buenas renovaciones para el equipo de todos los jugadores jóvenes vale chicos la tabla actualmente la tenemos con nosotros en el puesto número 9 a un puntito de Sassuolo, Lazio y Atalanta o sea nos podríamos poner incluso en la sexta posición y jugamos el próximo partido frente a Lelas Verona que está quinto la Roma que ha caído de ese liderato ahora está el Milan junto con Inter-Napoli bueno un partido importante este de Lelas Verona porque si ganamos nos podríamos poner empate con el Lelas Verona así que partido muy importante partido que hay que jugar sí o sí y después de este de hecho nos toca jugar contra la Roma que también está en esa misma posición así que vamos allá señoras y señores bienvenidos de nuevo a casa bienvenidos a la Allianz y a otro partidazo de esta serie en la cual nos vamos a enfrentar en esta jornada número 12 al Lelas Verona equipo que va en el puesto número 5 y que si ganamos en el día de hoy podríamos empatarle a puntos y quién sabe si ponernos incluso por delante ya en puestos europeos así que importantísimo ganar hoy para nuestras aspiraciones durante esta temporada así que vamos allá con este auténtico partidazo cayó Jorge cayó Jorge a las nubes hemos tenido la primera vamos a expósito como Robela bueno bueno pista libre pista libre para expósito como le gustan esas diagonales como le gustan esas diagonales al joven canterano de la Juventus como le gustan esas diagonales como arrastra la marca Cayo Jorge como se lleva los centrales como le deja el espacio libre que arrancada tiene y como define para ponerle el primero del partido no tío lo he visto jol ay madre mía somos un coladero atrás en defensa somos un coladero chicos bueno pues empata era el asberona la primera que nos llegan y nos meten gol no creo que sea capaz de expósito no creo que seas capaz ¿no expósito? ojo expósito hostia que golazo que golazo que acaba de meter expósito chicos que golazo acaba de meter expósito desde donde le ha pegado donde le ha puesto como está jugando este jugador como está jugando el joven jugador de la cantera la mandó a guardar la mandó a la esquina la mandó a la escuadra le sacó las telarañas como la ha puesto señores como la ha puesto tú así que bueno lo que pasa es que el canal secundario soy tonto y no lo publicito nada en el canal principal pero pues golito de Cayo Jorge chicos 3 a 1 reventado 2 minutos otra contra el pase la llegada de Miretti se la deja en bandejita Cayo Jorge aquí lo vais a ver el pase muy bueno y Cayo Jorge solito chicos no sé ya veré ya veré es que por subir subir se puede subir muchas cosas pero hostia que golazo me acaban de devolver vaya golazo me acaban de meter de falta vaya golazo me acaban de meter después de golazo que he metido yo me la han devuelto chaval me la han devuelto madre madre si se le ha ido alta Cayo Jorge las estamos teniendo para matar el partido y meter muchos más pero estamos fallando demasiado hostia espérate que estamos minuto 90 señores minuto 90 y suba hasta el portero a rematar ay mi madre que la he visto adentro ay mi madre ay mi madre no no sácala 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 poli sácala claro claro ay ay pita ya árbitro madre mía chicos nos salvamos y ganamos a las verona partido importantísimo con este partido nos podemos estar metiendo en puestos europeos chicos y se viene la roma vale chicos nuevo informe de la cantera seguimos ojo bueno tomaso sorrentino bien 58 y medio 88 potencial no está mal al menos ha salido uno interesante pero nada más roberto ferrari hubiera estado guapo tener un jugador que se apellide ferrari pero vale nos ha salido mi aunque teniendo en cuenta las stats que tiene este chico con 15 añitos tiene pinta de ser dilanteros dentro ahora chicos después de este partido vamos frente a las verona los adelantamos empatando a puntos y nos ponemos quinto señores en puestos europeos no tenemos tan lejos a los de arriba no tenemos tan lejos pero claro habría que ganarlo todo y se viene un partido muy importante chicos porque ahora nos toca jugar contra la roma y al igual que antes hemos adelantado a las verona ahora si ganamos a la roma podríamos adelantar a la roma así que partido importante partido top partido que hay que ganar si queremos estar ahí arriba y de hecho vamos a ver porque el inter juega contra el monza vamos a ver porque el milan juega contra el lazio podría dejarse puntos y vamos a ver porque el napoli juega contra el ordinese o sea que incluso podremos adelantar alguna posición más bueno chicos bienvenidos al olímpico de roma bienvenidos a este partidazo toda esta roma juve partido de esta jornada número 13 la juventus que está comenzando muy bien su nueva andadura por esta serie después de haber vuelto a ascender a la serie la verdad que no le está yendo nada mal de momento quinto puesto ya en puestos europeos y hoy partido importante partido clave marcado en el calendario el cual si ganamos podríamos seguir ascendiendo posiciones y alcanzar a toda una roma chicos así que vamos allá con este partido no va mal la verdad que vale la pena hoy remate dale uy que buena ay que pase ay que pase señoras y señores que pase de rovela que pase de rovela y 0-1 contra la roma chicos nos ponemos por delante vaya pase que le ha metido rovela lo quiero ver bien vaya pase por encima no llega mancini y ahí está la definición un poco extraña el bote se le quedaba parecía que se le quedaba el balón atrás a callo jorge pero no 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 señores definió espectacularmente bien y el portero que hizo una cosa un poco rara pero el pase de rovela ha sido mágister una hora de fifa ocho de edición efectivamente por cada ocho horas de trabajo señores minuto 90 señores minuto 90 no 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 chicos no chicos no divala tranquilo mete un palo mete un palo mete un palo que hace mancini de lateral vale revientala señoras y señores ganamos 1-0 a la roma de jose mauriño y vamos a ver donde nos ponemos en la tabla vamos a ver donde nos ponemos en la tabla no tiene cara mauriño de estar muy contento no tiene muchas ganas jose de hablar hoy en ruedas de prensa jose no va a mirar a buzaka stack se va a quejar de los árbitros pero nosotros nos hemos llegado los 3 puntos bueno chicos después de ganar a la roma adelantamos también a la roma el eros verón ha quedado por delante porque ya ha jugado su jornada pero si quitamos de ahí a la eras verona estamos a 2 puntitos del napoli cuartos virtualmente y estamos a 6 del inter y a 7 del milan no está nada mal estamos en puestos champions vale virtualmente repito y ahora tenemos partido frente al frosinone calcio que está literalmente en el descenso bueno debería debería repito debería ser un partido en el cual ganemos ya sabéis que bueno pues si seguramente se venga pecho friada no porque vamos a simular y claro pues bueno pues no pues nos salvamos chicos nos salvamos gracias a dios bendito bien chicos chicos después de ganar el partido ahora sí que ya estamos cuartos aunque el napoli de nuevo ha jugado su jornada pero estamos ahí chicos estamos en la pomada estas victorias nos han posicionado muy arriba estábamos los décimos y terminamos el episodio cuartos esta juve empieza ya a estar luchando con los de arriba incluso teniendo un equipo sin fichajes y con solo las jóvenes promesas pero bueno no está nada mal al final se nota se nota esta buena racha que hemos pillado este mes de noviembre con tres victorias de hecho cuatro seguidas han sido y lo vamos a dejar aquí señores en el siguiente episodio que vamos a tener pues vamos a tener el mes de diciembre un mes como veis bastante largo con muchos partidos en el cual comienza la copa de italia torneo que nos vamos a tomar muy en serio el cual queremos llegar lejos y tendremos derbi de torino frente al torino tendremos partidos frente a la lazio inter cremonesse y sandoria la verdad que partidos muy interesantes y también por ahí en el medio la copa que repito va a ser muy importante para nosotros así que para terminar vamos a echarle un vistazo como siempre a estadísticas cayo jorge como siempre máximo goleador segundo expósito también como siempre que ojo ya está en 80 de media al igual que cayo jorge soul en 79 pellegrini en 79 miretti ha subido también corrella ranocchia gambiaso ha subido 2 dragusin 2 también falloli 2 robela 1 fabio rosa subido 2 idin jr 1 winter 1 dipardo fabrota barrenet xea bufón garofani y a que bueno no anda nada mal el equipo chicos así que lo dejamos por aquí espero os ha encantado este episodio si es así dejar un beso de like suscribiros si no estáis y nos vemos en la próxima chicos chao chau 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 chau